La Comisión Nacional Forestal y Pronatura inauguraron en Tuxtla Gutiérrez el foro temático denominado Nuevas Herramientas Silvícolas para el Manejo Forestal, Maderable y No Maderable. El objetivo es intercambiar experiencias con otras entidades del país a fin de que Chiapas aproveche mejor y de manera sustentable sus recursos naturales. Buscamos con esto concientizar primero que nada a la gente, a la población, concientizar a los dueños, poseedores de bosques que se den cuenta que hay elementos para poder aprovechar de manera racional los recursos, llámese madera, llámese productos no maderables. Con este motivo están reunidos en la capital de Chiapas especialistas e investigadores de todo el país y durante dos días realizarán transferencias de conocimientos y tecnología. La idea es que tanto la metodología como el proyecto en sí pueda ser replicado en otros estados que también cuentan con recursos forestales importantes. Sin duda, Chiapas seguramente será uno de los próximos estados en los cuales este proyecto se podrá implementar. En este foro se estarán abordando los temas guías de densidad, sistema de manejo de selvas, modelo de productos forestales no maderables y resina de pino de cinta lapa, Chiapas. Con las imágenes del Líbano Pinto, Antonio Mendoza Máfate, 10 Noticias.